Observemos que cada una tiene medidas y formas diferentes, ya que una caja puede ser de base cuadrada o base rectangular. Visualiza dos factores. El primero es el área lateral, que sería la suma de la medida de las áreas de cada cara y el volumen, es decir, la capacidad, lo que cabe en su interior. Ahora, ¿cómo encontramos el volumen de una caja? Para encontrar el volumen necesitamos conocer el área de la base y multiplicarlo por su altura, es decir, el volumen de una caja está dado por el producto entre el ancho, el largo y la altura. Para el caso de nuestro problema, la segunda indicación que nos da conocimiento de que nuestra caja a construir será de base cuadrada es que la lámina mide 24 centímetros de lado, lo que indica que tanto el ancho y el lado tendrán este valor por ser una pieza cuadrada. Acá tengo la pieza cuadradita. Luego, el problema nos indica cortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando sus bordes. Entonces, en nuestra hoja cuadrada dibujaremos cuatro cuadrados con las mismas medidas en las esquinas que luego pasaremos a recortar y doblar formando una caja sin tapa. Doblamos y formamos nuestra caja sin tapa. Observa los tres casos a continuación. Notemos que en cada caso, la altura de la caja se encuentra determinada por las medidas del lado de los cuadrados que vamos a recortar. Esto nos indica que para cada medida que se recorte, se obtendrá un volumen diferente. Ahora bien, para finalizar, la pregunta a resolver. Dice, si el lado del cuadrado a recortar es X, encuentre el valor que hace máximo el volumen de la caja así formada. Lo anterior expresa que debemos buscar cuál es el tamaño del cuadrado a recortar de tal manera que podamos encontrar el máximo volumen de nuestra caja. Entonces, ¿cuál será el tamaño óptimo de X a recortar para obtener la caja de mayor volumen? Primero, debemos tener en cuenta que ahora que hemos recortado cuatro cuadrados en los bordes de nuestras láminas, las medidas de ancho y largo cambiarán según las medidas de estos. Es decir, para conocer las medidas del ancho y largo, debemos tomar la medida inicial de nuestra hoja que era 24 centímetros. Y vamos a restarle, al recortarle dos medidas del lado X, y al quitárselas, entonces nuestra medida aquí formada sería lo que teníamos, menos dos que recortamos. En este caso, 24 centímetros, hemos cortado X y X, nuestra medida a formar es 24 que teníamos, menos dos longitudes X que recortamos. Entonces, X será igual al lado del cuadrado que vamos a recortar. 24 menos 2X será el ancho de nuestra caja y el alto será formado por la medida que recortamos, es decir, X. A partir de la lectura crítica y de la gráfica, tenemos que el volumen lo vamos a multiplicar ancho por largo y alto, es decir, nuestra ecuación de volumen es, bueno, entonces ya ahí la idea es que aparezca pues como las ecuaciones, pues ya pues desaparece esto y las ecuaciones. Esta expresión será el modelo funcional optimizar, es decir, debemos encontrar su valor máximo, teniendo en cuenta la restricción del material suministrado, es decir, la lámina cuadrada del lado 24. Nótese que la función de volumen queda expresada solo en términos de X, variable que está comprendida entre el menor valor a recortar y el máximo. Para el caso de nuestro problema, X puede tomar valores superiores a 0 y menores a 12 centímetros, ya que si tomar el valor de 0 no se formará una caja por quedar una lámina cuadrada y si se recorta 4 cuadrados del lado 12, se parte toda la lámina en 4 partes iguales sin formar tampoco una caja. Analíticamente, estos dos valores pueden encontrarse igualando la ecuación a 0 y despejando a X. De esta manera, el modelo funcional quedó determinado así. Entonces, hay unas 4 ecuaciones que irían saliendo pues como a esa medida. Cuando vayan saliendo, pues termine la última, dice, ahora bien, para encontrar el valor máximo del volumen de la caja se debe derivar la función. De allí, hallar puntos críticos dentro del intervalo abierto 0 a 12 y luego verificar si son puntos extremos mediante el criterio de crecimiento y decrecimiento. Realicemos el procedimiento matemático para llegar a dicha respuesta. Necesitamos encontrar el valor máximo. Para ello, podemos analizar en qué punto la función pasa de ser creciente a decreciente en el intervalo 0 a 12. Al derivar la función se obtiene, desaparece la ecuacióncita, para hallar sus puntos críticos se iguala la derivada a 0. Dividiendo toda la expresión por 12, obtenemos. Factoricemos buscando dos números que multiplicados den 48 y sumados menos 16. Los valores buscados son 4 y 12. Pues ya después de que se muestren los pasos. Los valores buscados son 4 y 12, pero 12 es un valor extremo del intervalo donde no se genera un máximo, ya que cuando se recortan 12 centímetros no es posible construir una caja de acuerdo con las restricciones dadas en el problema. Se necesita verificar si x igual a 4 es un valor máximo. Recordemos que no todo punto crítico es un extremo relativo. Tomemos valores al interior del intervalo abierto 0 a 12 antes y después del valor crítico encontrado, por ejemplo, x igual a 3 y x igual a 5. Evaluemos x igual a 3 y x igual a 5 en la función derivada ya factorizada. Es decir, la función derivada es positiva antes de 4, por ende la función volumen es creciente. En x igual a 5 la derivada toma el valor de menos 7. Como la derivada es negativa, la función volumen es decreciente. Luego, por criterio de la primera derivada, podemos concluir que en el punto de x igual a 4 existe un máximo. Ahora, si el tamaño a recortar son 4 cuadrados de 4 centímetros cada uno, ¿qué volumen se genera? Reemplacemos x igual a 4 en la expresión de volumen. Concluimos que el valor óptimo del lado a recortar es 4 centímetros. Al recortar 4 cuadrados del lado 4 centímetros, se genera un volumen de 1024 centímetros cúbicos. Un momentico, profe, el que usted montó al drive sí era el que hicimos ahorita. ¿Por qué? Ah, sí. Sí. No cambiaron unas cosas. Bueno. No cambiaron. Iba a leer centímetros cuadrados. Bueno, pero es curioso. Nunca creí que no era el actual, pero sí. Ya, qué pena. Pues de ahí terminamos el valor. ¿Cómo podemos determinar de otra manera el valor máximo? Al graficar la función en un software como geogebra, encontramos la curva donde el eje x representa los valores del lado a recortar y el eje y, los valores de los volúmenes según el lado recortado. Por ejemplo, observemos que al recortar 4 cuadrados del lado 8 centímetros, el volumen de la caja formada es 500 centímetros cúbicos. Ahora, veamos que dentro del intervalo a analizar, existe un máximo en el punto 4024. Esto quiere decir que cuando recortamos las esquinas del lado 4, se forma la caja de mayor volumen. Ahí. Eso es lo que tenemos. Gracias.